¡Un saludo para los peregoneros! ¡Un saludo para los peregoneros! Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servido, Guillermo Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos. Todavía en este día, domingo 10 de septiembre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción. Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, no podía dejar pasar esta entrevista. Les había mostrado cómo la misma jefa de gobierno se había plantado en Tebasteca. En esta entrevista que le dio a la torre. Y ahora también lo hizo. En Televisa. Sí, en este programa. En donde no se dejó intimidad. Y sobre todo, también planteó su respuesta ante lo que él, en este caso, el periodista, le dice. Estás lista en el escenario para perder. Lo vas a aceptar. Y le contesta con categoría y firmemente. Ese escenario no existe. Ándele, señor, para que se quede callado porque tenemos representante y muy buena representante. Como bien lo dijo Valderas Puga. Si hay un debate entre la científica Claudia Sheinbaum y toda la experiencia que ha llevado en Goberna con la señora Galvez. Créanme que va a haber una paliza. Pero hay sus tiempos. Y en la política no se trata nada más de darle, en este caso, a la oposición lo que quiere. Porque ellos van a reventar y no hay cabida para darles esa ilusión. O más bien, darles ese dulcecito. Que ellos, y eso que tienen un largo camino, se la rasquen como pueda. En esta entrevista, también, se le trató de detallar sobre este rompimiento que hubo con Marcelo Ebrard. Y también lo supo sortear. Vean ustedes cómo se defendió la doctora Claudia Sheinbaum. Ante esta entrevista. Y la cual yo creo que a todos nos pareció que no se dejó. Lo aplacó en vivo. Y no cayó en esas provocaciones. Emocionada y echada para adelante. Y desde que se da a conocer el resultado, he escuchado mucho la palabra unidad. De hecho, forma parte del eslogan, la unidad y movilización. Pero en los hechos, lo que vimos fue una ruptura con el segundo lugar en las encuestas. Con Marcelo Ebrard y con su equipo. ¿Qué fue lo que salió mal? Yo no lo llamaría todavía una ruptura. Es una decisión que tiene que tomar Marcelo, que tiene que tomar su equipo. Como lo hemos dicho, está la puerta abierta y tendida la mano por si él quiere regresar. En primer lugar. Y en segundo lugar, en realidad fue un proceso inédito. Fueron cinco encuestadoras. Una de Morena y cuatro empresas encuestadoras. Que durante cinco días estuvieron haciendo encuestas. 250 puntos diarios. Se metieron en paquetes. Esos paquetes fueron trasladados a la Ciudad de México. Había mesas de trabajo todos los días para resolver cualquier problema. Y finalmente hubo el conteo, que tuvo una decisión bastante contundente. Porque la diferencia entre primero y segundo lugar es de 10 a 14 puntos, dependiendo de la encuestadora. Entonces, vamos a seguir para adelante, pero siempre está abierta la puerta. ¿Ha habido alguna comunicación en estos días con Marcelo Ebrard? Sí, me respondió un mensaje que fue... y ya, pues vamos a ver. Lo importante es que siempre está tendida la mano. Hablando del proceso, una de las principales críticas que hubo fue la falta de transparencia en el gasto de algunos aspirantes, de los aspirantes. ¿Deberían existir sanciones para quienes excedieran el gasto de lo que estableció el partido? Pues hay un, digamos, marco electoral. Y en ese marco electoral el INE decidió, cuando iniciaron los procesos, poner una serie de reglas. Nosotros reportamos al partido lo que habíamos gastado. Y pues el partido tiene ahí que presentar esos gastos al Instituto Nacional Electoral. Y pues ahí que se decida. Pero es un proceso inédito. Yo resaltaría más bien eso. Un proceso democrático. Caminamos durante dos meses el país. Y finalmente el pueblo de México decidió a partir de una encuesta. Anoche el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la entrega de esto que llaman el bastón de mando. Me llamó la atención en el discurso que das justo en ese momento, pues, la similitud que hay en fondo y forma con el estilo del presidente. ¿Qué papel va a tener el presidente López Obrador en tu pre-campaña, campaña y eventualmente, si resultas triunfadora, en tu gobierno? Fíjate que eso me lo preguntan mucho y además lo leo en muchos de los medios, en muchos de los comentarios. Y la verdad es que nosotros venimos de un movimiento social. Más allá de un partido político, Morena y la Cuarta Transformación es un movimiento social. Que tiene bases, que tiene principios. Y esas bases y esos principios, pues, por supuesto que suenan iguales en Andrés Manuel López Obrador, en millones de personas y en Claudia Sheinbaum. Porque nunca vamos a traicionar esos principios y las bases de lo que somos. Ahora, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, es Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Y Claudia Sheinbaum es Claudia Sheinbaum y ya nos tocará en este proceso, pues, evidentemente, muchísimas similitudes. Porque venimos caminando 23 años juntos en esta lucha tan importante que ha cambiado tanto a México. Pero evidentemente, pues, yo tengo mi propia formación y también, pues, como vamos a ganar, pues, también mi propio gobierno. Y ya estas imágenes de los años de recorridos juntos y también las imágenes anoche en el Templo Mayor. ¿Por qué eligieron el Templo Mayor para... Me invitó el presidente cuando íbamos saliendo del restaurante, que fue ahí la reunión con los gobernadores y gobernadoras. Y me dijo, acompáñame al Templo Mayor a que nos tomemos una foto. Y lo que pasa es que es un simbolismo, porque el bastón de mando es un símbolo de la historia viva de nuestro país, de los pueblos indígenas. Y qué mejor que el Templo Mayor, que es la antigua Tenochtitlán, que está justamente en el centro histórico de la ciudad, corazón político, corazón histórico y cultural de nuestro país, en donde se toma esta fotografía. Entonces, es un símbolo. Por primera vez, dos mujeres contienden, pues, encabezan las encuestas, al menos, en la sucesión presidencial. Yo te he escuchado hablar sobre este término del techo de cristal. Dices, es algo muy bonito, pero yo quiero ir más allá. ¿A qué te refieres con ir más allá? Es que para mí, techo de cristal parece que es solamente una mujer. Que una mujer, por su propio esfuerzo, rompió el techo de cristal y llegó a lugares donde otras mujeres no habían llegado. Y para mí se trata de los derechos de las mujeres, de los derechos a la igualdad sustantiva de las mujeres. Por eso hablo de que más allá de que una mujer u otra rompa el techo de cristal, lo que nos corresponde es que las mujeres tengamos igualdad en todos los espacios de la vida pública, de la vida laboral, y que al mismo tiempo, inclusive de la vida privada, porque muchas veces las mujeres cargamos con las tareas del hogar, y también deberían de ser los hombres quienes carguen con esas tareas. Sí, ¿no? En casa, en casa al menos así funciona. Exacto. ¿Cómo es tu relación con Xochitl Galvez? ¿Cómo se llevan? ¿Qué opinas de ella? Sí, hace mucho que no la veo. Nos vimos, pues yo creo que la última vez, cuando fuimos yo jefa delegacional de Tlalba, y ella jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, ahí nos reunimos varias veces, después creo que nos vimos una vez, y después de eso no la he visto. A mí me da mucho gusto que seamos evidentemente dos mujeres, que estemos en esta posición. Yo creo que a todo México le debe dar gusto. No se nos debe olvidar que representamos dos proyectos. Ellos representan un proyecto del PRI y del PAN, esencialmente, un proyecto del pasado. Y nosotros representamos el proyecto de la cuarta transformación, que es el presente, el futuro y la esperanza de México. Bueno, en este rol como coordinadora del movimiento, quisiera preguntarte por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hay, al menos, he contado cuatro aspirantes. ¿Qué opinas de quienes encabezan las encuestas, al menos de Clara Brugada, de Omar García Jarfuch? Pues los dos son compañeros extraordinarios y va a ser una encuesta, como se tiene que definir, igual que en el caso de las otras gubernaturas que van a estar en elección el próximo año. De la misma manera que se eligió la coordinación nacional, las coordinaciones estatales se van a decidir a partir de encuestas. Entonces, eso facilita mucho porque no es una decisión unipersonal y así va a ser para todos, y hay que incluir a todos, para todos los puestos de elección popular que se van a definir. Entonces, afortunadamente, tenemos un método y ese método es el que decide el pueblo de la Ciudad de México. Sí, y finalmente, pues se vienen nueve meses muy intensos. ¿Estás lista para lo que viene? ¿Estás convencida de que puedes ganar la presidencia? Estoy lista, estoy fuerte y vamos a ganar. ¿Y al revés? Si los resultados no te favorecieran, ¿también estarías lista para conceder? Ese escenario no existe. Bueno, es un escenario que podría existir, pero ¿estás lista para eso como demócrata, como parte de este proceso? Por supuesto que sí, pero vamos a ganar. Muchísimas gracias, Kada Sheinbaum. Como debe de ser, ese escenario no existe y ni va a existir. Porque el trabajo se va a hacer y todos creemos en esta transformación. Nos vemos, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.